¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comenzar este maquillaje con un poquito de corrector, que es el Latte de L'Hour. Y voy a estar utilizando esta paleta de Morphe, que es una paleta muy colorida. Es de Beauty Store Perú. Bueno, voy a estar utilizando un color como un tono así como coral. Lo vamos a estar aplicando lo que es en el hueso. Lo vamos a estar difuminando suavemente porque quiero que quede este color como de fondo. Luego con la misma paleta voy a estar utilizando como un naranja un poquito mucho más oscuro. Y lo vamos a aplicar un poco más abajo. Esto nos va a ayudar a formar como un degrade de colores y que también nos dé como un poquito de profundidad. Luego voy a estar utilizando estos dos colores juntos. Y lo voy a estar aplicando como pueden ver en la parte externa. Y también lo voy a estar como que uniendo un poquito con los colores anteriores. Pero siempre lo hago como que de poco en poco para poder más o menos graduar el tono que yo deseo. Luego voy a estar utilizando un poquito de la primera sombra para poder difuminar. Estaré ocupando nuevamente mi corrector con una brocha pequeña y vamos a hacer la marca del cut crease. Pero no lo voy a hacer completo, solamente hasta la mitad. O sea, Voy a utilizar la misma paleta y voy a utilizar un rosita, pero este rosita es un poco más satinado, así que va a resaltar mucho más. Lo vamos a estar aplicando con una brochita plana. Solamente a toquecitos sin exceso de sombra. Luego vamos a retocar nuevamente con las dos sombras que habíamos estado aplicando para formar esa intensidad un poquito más oscurita. Luego para delinear mis ojos voy a estar usando este gel. Este gel de aquí yo lo compré en Mercado Central, la verdad chicas, y me ha gustado porque me ha funcionado muy bien. Ahora de esta misma paleta voy a tomar estos tres colores, como pueden ver, uno es más oscuro que otro. Y vamos a estar haciendo como un degrade en la parte de abajo de las pestañitas inferiores. Lo voy a estar ocupando con una brocha pequeña. Voy a estar acomodando los colores del más oscuro al más claro. Ahora vamos a tomar un tono como un color huesito y lo vamos a aplicar lo que es en el hueso de la ceja. Lo vamos a hacer solamente con una brocha que sea más suave. Para la línea del agua voy a estar ocupando un lápiz este de NYX. Y para el lagrimal utilicé un rosa, es un poquito como que más brillante. Y las pestañas que estoy utilizando el día de hoy se llaman Sasha. Voy a estar rizando con este rizador de LA Girl. Y ahora vamos a aplicar lo que vienen a ser las pestañas postizas. Como pueden ver, yo apliqué polvo suelto, el Banana Powder. Apliqué debajo de mis ojos porque ya había aplicado lo que es base. Ya me había adelantado ya en esa partecita. Solamente lo vamos a retirar con una brocha que sea más suave. Luego ya empezamos con lo demás, que viene a ser lo que es el contorno, el rubor. Yo estoy utilizando esta brochita que es de Dew Color. Y este iluminador de Jades. Utilicé estos dos de abajo, la verdad que son muy bonitos. Y solamente voy a utilizar iluminador. Ya depende, chicas, del labial. Ustedes pueden combinar con cualquier labial. Pero esta vez quise hacerlo un poquito más atrevido. Aplicando un labial un poco más intenso. Este es un labial un poco metálico. Que también es de la Splash. Puedes utilizar el código KDOL1. Para un descuento de los productos. Y creo que eso sería todo, chicas. El maquillaje es fácil de hacer. Solamente que, bueno, siempre es bueno practicarlo nada más. Así que, chicas, nos vemos hasta la próxima. Y muchísimas gracias por verme. Y bueno, les mando un besito a todas. Bye, bye.